A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 16 del Salmo 105. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Después entró Israel en Egipto, y Jacob moró en la tierra de Cam, y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. La Biblia es pertinente para cada situación. Aunque los detalles de nuestras circunstancias difieren de lo que leemos en la Biblia, los principios siguen siendo aplicables. Como vimos ayer, por ejemplo, la historia de José enseña lecciones que podemos poner en práctica. Los capítulos 37 al 50 de Génesis destacan cómo el Señor dirigió los acontecimientos para llevar a cabo su propósito. Aunque los hermanos de José lo vendieron como esclavo, fue Dios quien lo envió a Egipto para beneficio de los israelitas. Los años de adversidad posicionaron a José para convertirse en el líder que salvaría al pueblo de Dios de la hambruna. El versículo 19 continúa diciéndonos que el dicho de Jehová le probó. Cuando José era joven, Dios le dio dos sueños sobre su futura exaltación, pero experimentaría trece años de humillación y dificultades antes de ver su cumplimiento. Sin embargo, el Señor fue fiel y en el momento justo José fue liberado para asumir el papel que Dios había dispuesto para él. Nuestro Padre Celestial también está organizando los acontecimientos de su vida. Sus dificultades no indican en absoluto que el Señor está ausente. Por el contrario, Él controla los sucesos de su vida para cumplir lo que desea para usted. Gracias por ver el video.